Yo soy tan listo, yo soy tan listo, yo no sé hasta cuándo, Cristo volverá por mí. Al hijo que no lo vendría, con su pueblo que se lo tiene. Yo quiero estar listo, yo quiero estar listo, yo quiero estar listo, yo quiero estar listo. Cuando es el segundo, cuando lo crecerá, pero esto me importará, si yo sé que me llevará. ¿Quién te dedico? Yo, no me convencí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!